¿Qué tal? Bienvenidos a este Esperando la Pelea, el video previo a lo que va a ser el principal combate de boxeo que tenemos este fin de semana. La pelea por el título mundial de las 175 libras en poder de la Asociación Mundial de Boxeo, en poder de Dimitri Vivol, el ruso Vivol, que va a enfrentar al mexicano Saúl Canelo Álvarez, que como ustedes saben es campeón unificado de 168 libras y está subiendo a desafiar al campeón de la siguiente división. De lo que hay de nuevo en estas últimas horas fue el pesaje este viernes, los dos dieron sin problemas el peso, lo más trascendente, yo creo que lo más novedoso, lo más increíble, lo más insólito, todo nació del papel del protagonismo que asumió Eddie Herr, que en primer lugar es el organizador de la pelea y el promotor de los dos rivales, pero parece directamente volcado a Canelo Álvarez al punto de que dio una explicación totalmente teatralesca de la razón por la cual hay una cláusula de revancha en caso de que pierda Canelo Álvarez. Una explicación que dio que abrió camino a cualquier tipo de suspicacias, incluso en la propia entrevista que le realizaron los periodistas en inglés, cuando le preguntaron la razón por la cual el retador es que impone esa cláusula al campeón, dijo que en primer lugar la cláusula era porque esta es una pelea totalmente comercial y como es una pelea comercial en caso de que haya una derrota del campeón de Canelo Álvarez, obviamente eso va a permitir que en la revancha haya mayor expectativa y mayor dinero a ganar. O sea, puso por delante que esto no es una pelea de campeonato, primero que nada es un negocio, un gran negocio, entonces como es negocio conviene quizás que pierda Canelo Álvarez. Todo eso deja entrever el hecho de que dijo, por ejemplo, de que Canelo es 99.9% en lado A, en primer lugar. En segundo lugar, tuvo una verdadera alucinación Eddie Herr, porque al hablar de Canelo Álvarez frente a Bivol, él dijo que Bivol no es mejor que Caleb Planck, no es mejor que Calvin Smith, ni tampoco es mejor que Billy Joe Sanders, entonces poco menos dijo que es un bulto. Esa es la realidad. Indirectamente dijo que Canelo va a enfrentar un bulto, entonces se supone que lo va a vencer. En ese caso no se explica ese interés en colocar una cláusula, entonces está pensando que puede perder Canelo o está pensando que sería un buen negocio que perdiera Canelo si hacen una revancha y si en esta ganan 50 o 100 millones, en la otra van a ganar más. Esa es una de las cosas absurdas, insólitas, que ha dejado estas últimas horas, donde Eddie Herr aparece inclusive dirigiendo las entrevistas a los dos, como que no quiere que nadie se meta en el medio para él tener el control absoluto de lo que se hable y lo que se diga. Quizás todo eso es lo que provocó esos nervios que en el pasado video yo les decía, que se notaban en la actitud, que es muy extraña, de un Dimitri Bivol que parece ansioso, que parece un poco, lo vi un poco desencajado, haciendo muchas muecas, como que realmente está pasando por algún tipo de presión o de nerviosismo, vaya a saber uno por cuál razón. Pero todo esto, la declaración de Eddie Herr, realmente abre la puerta a imaginarnos cualquier cosa. Desde una victoria por knockout en algún momento de la pelea de Canelo Álvarez, hasta una victoria extraña de Dimitri Bivol, rompiendo los pronósticos y provocando una revancha, porque en primer lugar, si gana Bivol, quien apueste por Bivol va a ganar mucho dinero. Evidentemente está 5-6-1. Y al mismo tiempo ya dejaría firmada, porque es automática, una revancha por muchos millones de dólares. Es decir, están haciendo un gran negocio millonario. Desde la mirada, desde lo que termina de decir Eddie Herr, realmente uno se queda pensando qué es esto. Pero esto es lo que ha traído el barco en estas últimas horas. Para una pelea que, como lo preguntamos en la portada de este video, ahora con más razón, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Un peleón memorable? Venimos de ver un peleón, dos grandes peleas, pero fundamentalmente un peleón memorable entre dos grandes mujeres como Katie Taylor y Amanda Serrano. Entonces podríamos imaginarnos de que este sábado vamos a tener un gran peleón. O de lo contrario, si recordamos el pasado reciente, otro ruso, otro semi-pesado. Un verdadero fiasco de un ruso que subió a perder, como él mismo dijo, que subió y no iba a ganar. Y que trató de ignorantes a todos aquellos que esperaban que ganara. No sabemos qué es lo que va a pasar entonces con Dimitri Bivol. Va a ser una enorme incógnita y ahí por ahí empiezan las expectativas de esta pelea. ¿Con qué nos vamos a encontrar a la hora del combate? Yo creo que hay más expectativa en ver qué es lo que hace Bivol a lo que hace Canelo. Para empezar, este sábado lo primero que nos vamos a encontrar es con algo que todo el mundo está reclamando. Con todo el derecho lo hacemos nosotros también. Si permitieron que un ruso peleara, yendo a contramano de lo que está sucediendo en todo el mundo. Aplaudiendo o rechazando, eso no viene el caso. Pero si permitieron que un ruso peleara, tenían que haberle permitido que subiera con su bandera y tocar su himno. Va a haber un cantante, que ya se sabe quién es, que va a cantar en mexicano. Van a blandir las banderas y el pobre Dimitri Bivol va a subir sin nada. ¿Qué le van a poner? ¿Alguna música de TikTok? ¿Algún reggaetón le van a poner? Porque en definitiva, ¿con cuál bandera va a subir? ¿Qué himno le van a tocar? Que hubieran cancelado todos los himnos en protesta por lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. O de lo contrario, dejaran porque no puede existir ese tipo de discriminación y diferencia entre dos púgeles que se supone llegan a pelear en condiciones iguales. Desde el momento de que Canelo Álvarez es el retador, pero es el lado A en un 99.9%, como lo dijo Edinger, esto comienza siendo circo. Y que me perdonen los que le molesta que yo ponga la palabra circo y no diga fiasco, porque en definitiva el fiasco es después de la pelea. O fue peleón o fue fiasco. Pero de antemano, este Eniger ha construido un verdadero circo alrededor de lo que puede suceder en esta pelea. Vamos a ver, porque incluso he estado observando, leyendo distintas columnas que realmente le dan en la yugular al hecho de que las entradas han sido rebajadas tres veces. Entonces, alrededor de todo esto también hay una crítica al hecho de que no se le está dando trascendencia a la falta de expectativas que está generando esta pelea. En primer lugar, porque es una pésima cartelera de respaldo. Y por el otro lado, porque hay demasiados asteriscos alrededor de este combate. Primero porque el tema ruso incide, inevitablemente incide, desde el momento que está siendo cancelado toda actividad de deportistas rusos por el mundo. Y aquí se pusieron de espaldas a la realidad. Hay mucha gente que está desconforme con eso. Y quizás eso pueda repercutir también en la atención a la pelea. Al mismo tiempo hay un evento de UFC. Ya ocurrió cuando peleaba contra Kovalev que el evento de UFC le quitó mucha gente. Pero, en fin, mucha cosa se va a esperar. Vamos a estar a la expectativa. Esperemos que sea una buena pelea. Vamos a entrar a imaginarnos una realidad, una pelea real. Dimitri Vivol, como lo dijimos, lo repetimos ahora, es un buen rival. Es un hombre que tiene condiciones. Es un hombre que le soportó la mano pesada a gente como Joe Smith, como a Salamov, como a Craig Richards. A hombres grandes que pegan duro. Serán conocidos o no, pero pegan muy duro. Y lo vimos a él resistir golpes y asimilar cualquier tipo de castigo. Y por más pegada que pueda tener un Canelo Álvarez que no pudo noquear a Calvin Smith. Que no pudo noquear a un Julio César Chávez. Y que no ha podido noquear a otros púgiles que eran más débiles y más pequeños. Suena un poco incoherente imaginar que pueda noquear a Dimitri Vivol, que le resistió la mano pesada a hombres que prácticamente son pesos pesados. Puede pasar cualquier cosa, pero en una pelea real tendríamos que ver una muy buena batalla. Una batalla pareja que llega a los 12 asaltos, al tú por tú y con buenos golpes conectados por un hombre que es rápido, que tiene buenos movimientos, que va a tener buen cardio en la pelea, que es más grande que Canelo, que tiene brazos más largos y que necesariamente tendría que dar una muy buena pelea. No imaginamos un knockout a favor de Canelo, por más que está en las apuestas, por esa razón. Imaginamos que en una pelea legítima, en una pelea sin ningún drama, sin ningún asterisco, Dimitri Vivol debería dar un gran desempeño y pelear en las tarjetas la victoria del lado plano, del lado real, del lado verídico. Nos quedamos también con eso que dijo Eddie Herr, de que el tema de la revancha ahora es automático, porque es un gran negocio esta pelea y más negocio sería si pierde Canelo. Entonces nos deja en esa pregunta, él quiere que pierda Canelo, porque si él quiere que pierda Canelo, va a perder Canelo para que haya revancha. Eso es lo que yo leo e interpreto de lo que dijo Eddie Herr. Quizás no lo quiso decir, pero eso es lo que deja sobre la mesa la mala comunicación y el hecho que él, sin ser un comunicador oficial, asumió el papel de intermediario entre los boxeadores y la prensa. Por alguna razón lo habrá hecho, pero realmente esta pelea queda abierta para cualquier tipo de escenificación este sábado. Ojalá que al final del día, que al día siguiente o inmediatamente después, podamos decir que estamos felices porque vimos una gran pelea. Ese es el deseo de todo y ojalá que sea lo que ocurra este sábado entre Dimitri Vivol y Canelo Álvarez.